Hola que tal mi gente de una lista, hoy vinimos directamente aquí a la universidad para preguntarle a la gente de que están enamorados o si tal vez son como yo que no les va muy bien en el amor For my own Unos momentos después Así que precisamente de eso le vamos a preguntar a las personas que hay en la universidad de que están enamorados Pero primero, como aquí se respetan los protocolos de bioseguridad, vamos a ponernos nuestro tapabocas Vamos allá Estoy enamorada de mi familia Estoy enamorado de la tecnología Estoy enamorada de mi familia Estoy enamorada de la vida Estoy enamorado de estudiar en la UNAD Esa es la respuesta correcta Si estás enamorado de la UNAD y eres estudiante o egresado y sigues enamorado de la UNAD Este concurso es para ti Enamorados de la UNAD ¿Y cómo puedo participar en el concurso Enamorados de la UNAD? Participar es muy sencillo Pon atención a los siguientes pasos Paso 1 Debes revisar un video de máximo un minuto donde nos muestres por qué estás enamorado de la UNAD Paso 2 Debes subir el video a las diferentes redes sociales Facebook, Instagram y Twitter con el numeral Enamorados de la UNAD Paso número 3 Una vez subido el video etiqueta las redes sociales de la UNAD Zona Sur Y por último no olvides darle like a la publicación del concurso Enamorados de la UNAD Donde la encuentras en nuestras redes sociales UNAD Zona Sur Me contaron que van a haber ganadores que participen dentro de este concurso ¿Cuántas personas pueden ganar? Sí, van a haber 20 estudiantes ganadores o egresados que hayan participado en nuestro concurso Enamorados de la UNAD Una eternidad más tarde Nos vemos el próximo miércoles 26 de mayo a las 6 y 30 de la tarde Por medio de un en vivo que vamos a hacer en nuestras diferentes redes sociales Oídos el expendio de bebidas energizantes a menores de edad Ese no es el comercial Términos y condiciones del concurso Primero, ser estudiante activo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD O ser egresado en nuestra universidad Segundo, tener más de 16 años de edad Para más información de los términos y condiciones del concurso Visita el primer comentario de este video o del post original de nuestro concurso ¿Y tú? ¿De qué estás enamorado de la UNAD?